Bien, para poder comenzar, desde luego está aclarar que lo que necesitamos es una computadora con acceso a internet que esté conectada y una vez que ya tenemos garantía de eso, lo que vamos a hacer es escribir en el buscador MakeCode y vamos a seleccionar el enlace que dice makecode.microbit.org. Si hacemos clic ahí, nos va a redirigir a esta siguiente pantalla donde vamos a poder crear, arrancar desde cero, sí, el proyecto. Ahora bien, si a ustedes todo esto les aparece en otro idioma, simplemente oprimen la ruedita que aparece por acá en el extremo superior y seleccionan idioma español. En mi caso ya lo tengo configurado de este modo. Un dato interesante es que no es necesario loggearse, sino que automáticamente ya toma tu entrada cuando uno va creando sus propios proyectos y los va guardando. Ustedes pueden ver que yo acá ya tengo algunos creados y si quisiera hacer uno nuevo, voy a nuevo proyecto, elijo un nombre y oprimo crear y se va a generar. En mi caso yo ya tenía uno hecho de prueba que es huerta escolar y cuando ustedes lo creen van a ingresar a este emulador donde ya directamente podemos empezar a programar. Cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a jugar con los bloques. En primera instancia tenemos, a la izquierda tenemos el emulador de la placa, sí. Lo interesante de microbit es que si ustedes no cuentan con el dispositivo físico, pueden igualmente trabajar y probar con este emulador que tienen acá. La placa microbit sí cuenta con dos botones, el botón A que se puede oprimir, el botón B y una opción también que es oprimir, es decir, apretar A y B al mismo tiempo. Es decir, yo quizás de manera digital, acá no lo puedo hacer, pero si tuviera la placa en mis manos, puedo apretar las dos al mismo tiempo. Y en el centro, estas marquitas que ven en el medio son los LEDs que se van a ir encendiendo en base a lo que yo le indique al programa. Otra cosa fundamental que tenemos que visualizar y tener en claro son los bloques que están ordenados, agrupados por categoría y por color, que esto nos va a ayudar a organizarnos y poder encontrar aquellos bloques que necesitamos. Tenemos básico, entrada, tenemos el sector de música, LED, radio, la radio se utiliza si uno quiere comunicarse con dos microbit, es un poquito más complejo, bucles, lógica, algo que se va a utilizar en mayor cantidad, variables y matemática. Y por defecto ya el programa, ustedes habrán visto que nos tira estos dos bloques como para poder arrancar, que estén acá presentes no significa que haya que utilizarlos obligatoriamente. Es decir, es como una sugerencia que nos hace el programa, pero no estamos condicionados. Ahora, ¿qué significa? Este que tenemos aquí que dice al iniciar, bueno, básicamente lo que nos está indicando es que al iniciar, es decir, cuando esta placa empiece a funcionar, se va a ejecutar la programación que yo vaya ubicando ahí adentro de este bloque. Y este otro que dice para siempre me va a indicar que todo lo que yo ubique dentro del bloque para siempre se va a repetir una y otra vez y se puede repetir las veces que quiera. Es como que va a generar la misma programación por siempre, cada vez que se inicia. Esto si yo quiero, puedo tomarlo o dejarlo. Van a ver que estos bloques se pueden arrastrar hacia un costado y se limitan. Si yo quiero elegir uno de estas columnas, simplemente lo sostengo con el mouse y lo suelto. Este es el modo en que los bloques se van formando y se van juntando para lograr una correcta programación. Bien, ahora la posibilidad para hacer actividades es infinita, porque el microbead es sumamente completo. Pero en este caso nos vamos a concentrar nos vamos a concentrar en esta simulación que tenemos acá, donde teniendo en cuenta la huerta escolar, vamos a necesitar tomar la luz, es decir, qué luz está recibiendo esa huerta o si es una planta, qué humedad tiene el suelo de esa maceta o de esa huerta y cuál es su temperatura. Como ustedes pueden ver, hay algunas cosas que el emulador puede lograr. Por ejemplo, cuando yo aprieto el botón A, me dice qué temperatura hay. Como hay 21 grados, me marca con un tilde que es una temperatura óptima y está bien. Bien, cuando yo oprimo el botón B, me dice que la humedad es menos, o sea, que hay poca humedad y una carita triste, significando que yo tendría ya que empezar a regar esa planta. Y si yo oprimo A más B al mismo tiempo, me va a decir el nivel de luz que tiene que estar recibiendo esa planta. En este caso recibió 128 y hay una buena luz. Ahora, si nos preguntamos cómo hacemos esto, cómo programamos. Bien, nos encontramos entonces aquí con la programación de esta placa para lograr lo que nosotros queremos respecto a la huerta. Y ahora entonces, a continuación, los invito a quedarse para ver cómo podemos generar este programa. ¡Gracias! ¡Gracias!